¡Vámonos! ¿Quién? 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 ¿Quién te va a mentir? Curándote a de amar, como yo no te he amado ¿Quién buscará tantas palabras bonitas Para decirte lo que tú necesitas? Parece que oigo al infeliz embustero Que quieres ser el último y no el primero ¿Quién? 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 Capitas y caballeros, muy buenas noches Bien contento de estar participando aquí para todos ustedes Bonito recuerdo, me he llevado siempre, gracias ¿Quién? 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 ¿Quién te va a indultar? ¿Quién quiere arrancar de tu alma mi recuerdo? ¿Quién va a preguntar cómo pudiste dar tus bellotas a un cerdo? Yo sé que en el séptimo día de febrero Llevas marcado con amor verdadero Y va por allá agradeciendo la gloria Estar en esa página de tu historia ¿Quién? 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 ¿Quién buscará tantas palabras bonitas para decirte lo que tú necesitas? Parece que hoy igual infeliz embustero ¿Quién quiere ser el último y no el primero? ¿Quién? 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 Cuando recibas esta carta tú Seguro abriste y ese sobre azul Que a tu puerta muy temprano llego Con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué El remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás amor tal vez que tú Aún me sigues amando Y estarás mil cosas Correrás junto a las rosas que mantén Son doce rosas que hablarán de ti Son doce rosas que te gritan vuelve Cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño alejada Apoya ese orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro No se puede apagar Ir adentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Piensas en volver a ver Tal como lo piso hoy A ver, andamos arriba Son doce rosas que hablarán de ti No se ve de ese lado Son doce rosas que te gritan vuelve Cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Y por si acaso piensas no volver Recuerda que yo siempre te adoré Son doce rosas que hablarán de ti Son doce rosas que te gritan vuelve Cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Miren nada más Que hay que ver esta cerrita por ahí Para todos ustedes mi gente Muchísimas gracias Miren Y decías que no Cuando ya no es bien acolorido Y que necesitas llevarle serenata Con el norteño Me podemos cantar así Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder tus amores Quiero también escuchar de tus amores Que si no hay cariño que no haya recorrer Y que si no hay cariño que 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 no hay Vereda en vereda buscando, aquel amorcito que supo quererme, lo ando buscando con grandes urgencias, antes que en el vicio yo pueda perderme. Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa en perder tus amores. Quiero también escuchar de mis labios, que si no hay cariño, que no haya rencor. Dice más o menos así, cuando se la quieras dedicar al Sancho dice. Llévatela, si es la tuya, la mía todavía no la encuentro. Llévatela y no haré bulla lo que hoy siento por ella, lo guardará mi pecho muy adentro. Llévatela y qué alegría saber que ella se encuentra bien amada. Llévatela, yo ya sabía que el tiempo que la tuve fue prestada. Tantos soles, años, meses, tantas lunas, tantas veces, tantas lágrimas, monedas, monedas de intereses, eso cobra una generación. Ándele pues. Vamos a hablar de este tema romántico. Tema romántico de allá de por los setentas, cuando se enamoraban las mujeres con muchas canciones. Hoy, después de tantos años de no verte, te encontré. Hoy, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel. Hoy, después que por cobarde, sin remedio te perdí. Hoy, al verte entre la gente, sin que tú te dieras cuenta, supe que vives en mí. Por qué, hoy que te encuentro sin quererlo revivir, aquel pasado que creí lejos de mí. No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti. Te amo tanto, vives tan presente en mí. Hoy, hoy me doy cuenta que sin ti, ya no es vivir. Yo, por mí hubiera querido abrazarte como ayer. Y, cesarte en esos labios, sólo míos, alguna vez. Más, tuve mis impulsos porque era tarde ya. No sé. Y, las llave otro sendero y vivías con otro anhelo. Y lo que fue, quedó detrás ¿Por qué hoy que te encuentro sin querer yo revivir? Aquel pasado que creí en conseguir Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto, vives tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Ahí está ese tema por ahí para todos los románticos de esta noche Todas las parejitas que andan enamoradas ¿Dónde está el aplauso? Para que sigan disfrutando de la música romántica Mira nada más Ahí está para todas las hermosas mujeres Mira nada más Son del centro del universo Yo vine al mundo a adorar a las mujeres Y de mujeres se ha rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles Otras en cambio me han llenado de cariño Desde el momento en que mi madre a luz me diera Y se arrollara cariñosa entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer y divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda a una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reserva Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro docilmente dominado Y como dice la canción No hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Es la mujer claro ejemplar de los misterios Jamás se sabe cuál será su trayectoria Tienen la gracia de mandarnos al infierno Pero si quieren con amor nos dan la gloria Yo soy feliz con solo verlas de cerquita Pues todas tienen de mi mala medicina Cualquier dolor, pena o coraje se me quita Teniendo enfrente una silueta femenina Es la mujer y divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda a una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reserva Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro docilmente dominado Y como dice la canción No hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Y de nada más Tiempo vuela Voy a cantarles una canción Un temita más romántico Para todos ustedes con mucho cariño ¿Sale? Para las mujeres ¿Dónde está el grito de las mujeres que se escuche fuerte? Ya nos escucha A ver, el grito de las mujeres Me contaron de Romeo y Julieta y pensé ¡Qué hermoso cuento! Y ahora resulta que es más grande y que es más bello Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo sería capaz de que todo que tengo Sin mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Y si un día glorioso en tus brazos acabo Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad!